Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 3.20. Ponemos un poco de ritmo a la semana con la nueva versión cinematográfica de Annie. A quien la acompaña en los estrenos la comedia española Las ovejas no pierden el tren. Con Inma Cuesta y Raúl Arevalo. Dios mío, picha. Siento que tengas que caminar 1.600 kilómetros para... Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1.600 kilómetros? Feliz recorrido, Chevy. Te sientes sola. Estaba más sola en mi vida real que aquí. Debió de ser toda una ruptura. Es una forma suave de decirlo. ¿Cuántos quiero? Te echo de menos. Dios, te echo de menos. Mi madre era el amor de mi vida. ¡Vuelve! Próxima a la derecha. ¡Porte, mi tío! Hemos ganado a la policía. Nunca os pediré hacer nada que yo no haría personalmente. Disculpe, traigo unas grabaciones. ¿Qué les interesará mucho? Tienes buen ojo. Quiero que me llames a mí cuando tengas algo. Algo como esto. ¿Qué imagines nuestro telediario como una mujer corriendo por la calle con el cuello rasgado? Volverá a verme. A todas las unidades y dos son... ¡Allanamiento de morada! Tienes que llamar a la policía. Y lo haré. Llegado el momento. Ahí le has dado, niña. No hay desayuno hasta que esto esté impecable. Sí, señorita Hannigan. Esta vida es criminal. Esta vida es criminal. Sandy, espera. ¡Para! ¡Para! ¿Por qué corres? Así llego antes a los sitios. Mocosos. Esto le ayudará en su carrera por la alcaldía. Les gusta el hecho de que salvara a una niña inacogida de ser atropitada. A Will Stacks le encantaría llevarse a Annie a comer. Puede tenerme el tiempo que quiera. Es broma. ¿Dónde está el truco? Cuanto más nos vean juntos, mejor para mi campaña. Si me fuera a vivir con usted, llegaría presidente. No pensar en serio hacer eso. ¡Hala! O sea que vivir con un multimillonario es así. Lo peor es llegar a saborear algo bueno porque nunca es duradero. Y luego notas que cada cosa sabe diferente. ¿Eh? David, ¿qué es eso? Es mi séptimo cumpleaños. ¿Y eso qué es? Espera. ¿Qué? He visto algo raro. Dios, tenéis que ver esto. Ahí, fijaos en el espejo. Ala, no puede ser. Ese de ahí soy yo. Hay que averiguar por qué salgo en el vídeo. ¿Lo oís? Viene del taller de mi padre. Como un repiqueteo o algo así. No puede ser. ¿Qué narices es eso? Aquí está. Proyecto Almanac. ¿Prototipo de reposicionamiento temporal? ¿Y eso qué significa? Viajar en el tiempo. Tenemos que construirla. No podemos construir una máquina del tiempo. ¿Habéis visto el vídeo? Creo que ya lo hemos hecho. Venga, ¿estáis preparados? ¡Chicos! Lo conseguimos. ¡Desayé! Estás sin blanca, a ti te acosan. Deberíamos darnos una vuelta. ¿Intentas hablarme telepáticamente? ¿Cómo sabías que iba a decir eso? ¿Liremos a la cárcel por hacer trampas en la lotería? Habéis acertado cinco de seis números. ¿Liremos que volver y hacerlo otra vez? No voy a ganar la lotería dos veces. Es un millón de dólares, chicos. ¿Estáis de coña? Un hacker está atacando el mercado financiero. ¿Cuál es controlado por alguna forma de computadora? ¿El potencial de que eso se oiga o se oiga o se oiga o se oiga? Es un poco de miedo. Cada día existimos con el clic de un botón. Si alguien tiene ese poder, ¿debería destruir toda la infraestructura o dejarlo? ¿Tiene motivación política? ¿Un ataque terrorista y nadie dice nada? Hay una desatma, nadie sabe quién es, pero no ha regardado por la vida humana. ¿Quieres que sostanzas un país con ciberterrorismo? Huerta es completamente internacional now. Y no son hackers en su casa de los padres. Están profesionales muy dedicados a encontrar tal forma de hacer dinero. Lo han transferido a Macao, a un casino. Quiero en efectivo. ¡Venga, hombre, si te he visto entrar! Es que aquí los días me hacen eternos. Es que no estás conectado con la naturaleza, ¿no? Cártame aquí, que van a salir las niñas. ¿De qué niñas? ¡Cuando entres, cierren la puerta! ¿Qué puerta? Tienes que dejar de ver tanto porno. Sé que yo noto que tienes menos cantidad. ¿Eso que lo mides, que una probeta? Que no sé. Que la crisis se ha terminado ya. ¡Ya se acabó! El gobierno prohíbe que se hable sobre la crisis. Esta severa medida sin precedentes en nuestro país está levantando ampollas entre ciertos sectores de la población. ¿Ya te han bloqueado las tarjetas? ¡No! 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 Vamos a acabar con la crisis. Usted es un hombre de negocios. Hay que se lo ve que es un hombre de negocios. ¡Se acabó la chacha! Me han llamado criminal, terrorista. Dicen que soy una amenaza para la humanidad. Nada de esto es cierto. Nos han arrebatado la libertad. Nuestro hogar. Nuestro futuro. Mi nombre es Capitán Harlock. Y ha llegado la hora de rebelarse y recuperar lo que es nuestro. No. ¿Quién es? Es el alemán. Es por el intercambio del instituto. Se queda dos semanas. Bienvenido a nuestra familia. Eti. Encantado Eti. ¿Quién coño es este guaperas? ¿Quién coño es este guaperas? Y no es eso lo más gratificante que haya en la vida, Everth. ¿Ayudar a otros? Llegamos. Llegamos. al final de la toma y seguimos recuperando películas estrenadas hace 10 años como Largo Domingo de Noviazgo, la esperada cinta de Jean-Pierre Joné tras su éxito d'Amélie, que también protagoniza a Audrey Tattoo. Os dejamos con sus imágenes y nos vemos en la próxima toma. But fate had other plans. The only thing she's been told is he's missing. If he were dead, Mathilde would know. From the director of Amélie comes the story of one woman's courage to unlock a mystery that could break her heart. Amélie. Amélie.